Hemos jugado aquí, al final salimos como equipo que ha merecido el título. Hemos jugado dos partidos distintos, pero bien los dos. Hoy el partido exigía un otro tipo de partido, lo hemos hecho bien para 70 minutos, controlando muy bien con la fuerza que se puede luchar para competir en todas las competiciones. Esto es un equipo que me gusta ver jugar, por el hecho que no tenemos una sola manera, tenemos distinta estos, por cierto, es la fuerza de este equipo. Carlos Ancelotti, después de coronar al Real Madrid por decimosegunda ocasión en su historia de Supercopa, tras vencer 2 a 0 al Athletic Club y respondiendo a muchos de las críticas o señalamientos que hablaban de las formas del Real Madrid o de si solo tenía una, ya hablaremos de eso. Paco, la realidad es que ayer en Arabia el Real Madrid ha tenido, por tratarse de una final, un partido demasiado cómodo, podríamos decir. Sí, sí, yo esperaba más del Atlético de Bilbao, honestamente. Pero bueno, la verdad es que el Real Madrid termina cumpliendo con lo que se espera, que es el levantar el título, el ganar un título más, ¿no? A diferencia de otros equipos, el Barcelona, que hoy aspira a competirle a los importantes del mundo, que el Real Madrid aspira a seguir ganando, a Ancelotti ante las críticas, me encantó su declaración, la explicación de, a ver, a los que critican de que el Real Madrid juega al contragolpe. Bueno, les quiero explicar que no es tan sencillo jugar al contragolpe, y aclaró varias dudas, ¿no? Habló del gol, que hacían referencia de cómo lo terminan, cómo lo generan y cómo lo terminan. Ancelotti es maravilloso, y habla bien de sus jugadores, y gana títulos, y está primero en la Liga, y está en la Champions, ¿no? Maravilloso, una Supercopa más para el Real Madrid. Ha hecho un buen grupo, cada día más fuerte, lo mejor está por venir, y habrá que ver cómo le va en la Champions. La Liga se la va a llevar, sería muy difícil que suceda otra cosa, y en la Champions va a ser uno de los contendientes. Hay cinco puntos de diferencia con el Sevilla, que tiene un partido menos. Lo de Arabia, lo de estos días, Fer, y particularmente lo de ayer, ¿confirma eso que le escuchábamos a Carlo Ancelotti? El Real Madrid es un equipo de más de una sola forma de ganar partidos, no es solamente un equipo a la contra. Sí, lo consolida y lo fortalece, además. Y ojo, que muchas veces hablamos de los equipos que juegan a la contra, defendiendo evidentemente un estilo de juego que propone, que lleva adelante la pelota, al menos el que a mí me gusta. Es un equipo que tiene el control del partido, independientemente de no tener el control de la pelota, y ese es el Real Madrid. No puede tener el balón, igualmente está controlando el juego. Hay un diseño a partir de esta intención también, de evitar el desgaste en jugadores veteranos como Madrid y Chocros, a los que no les vas a hacer correr y presionar, como lo puede hacer el Atlético de Madrid cuando viene al equipo del Cholo, como lo pueden hacer otros equipos que sí consideran el estilo de juego. La transición rápida como uno que fundamenta su modelo, su estructura. El Real Madrid se puede posicionar arriba y quedarse arriba también, siendo tan protagónico como esperando a su rival abajo para lanzarse en transiciones rápidas. Se suele vulgarizar la palabra contra, y bien lo decía Encelotti en la previa del partido de este ojo, que este equipo lo que hace es correr rápido dando pases en velocidad, que es una cuestión bastante compleja de hacer. Y la hacen muy bien, y no se debe sentir mal tampoco el Real Madrid por esperar a su rival y hacer lo que hace cuando tiene la pelota desde atrás. Porque eso es también controlar el partido. Si no le hacen nada, el primer disparo del Atlético llegó a los 80 minutos, si no me equivoco. El remate a portería, cuando menos tal, había intentado un par de veces desviado del arco de Courtois. Que te da energía y te da fuerza para lo que está por llegar. El campeón no va a ganar la Copa, poca gente se acuerda de la Supercopa. Pero es un título y hay que darle merecimiento. Sobre Encelotti decir varias cosas. La primera que me parece un tipo inteligente. La segunda que me parece que ya era hora que el Real Madrid tuviera un entrenador. Y lo tiene, porque es capaz de cambiar un partido, de adaptarse a la situación de lo que decía Fer. Tengo jugadores muy veteranos, no les voy a hacer correr. Y la tercera, en esa postura defensiva de Encelotti, y ante las preguntas en la rueda de prensa del otro día sobre el fútbol y el contragolpe, a ver cómo lo explico metiéndolo en el contexto madrileño. En Madrid llevamos 10 años donde los madridistas han criticado mucho el juego del Cholo Simeone por jugar a la contra. Y ahora se encuentran los del Atlético de Madrid, que el Real Madrid está haciendo lo mismo y se le alaba cuando se critica mucho la forma de juego del Atlético de Madrid. Y por ahí es por donde Encelotti trata, no él trata de defenderse, porque a él le da igual todo esto, sino por ahí le vienen muchas de las preguntas a Encelotti y por ahí vienen las respuestas de Encelotti. Pero, insisto, me parece muy inteligente por su parte cómo está tratando la temporada. Insisto, los mismos jugadores del año pasado, Salvo 2, Camavinga y Alaba. Y fijaros, ya no solo lo que ha ganado, sino el juego que está haciendo con respecto a lo que hacía Zidane el año pasado y el anterior, o los otros entrenadores años anteriores. Y el pero que le pongo a Encelotti es que seguimos con el mismo 11, que seguimos diciendo que tarde o temprano se va a cansar este equipo y que no va a dar batalla. ¿Por qué un pero eso? Pero en el momento sigue ahí. Ya dijo el otro día, entre menos malo tenga que meterme al equipo, mejor. Porque se supone que tarde o temprano este equipo... No, pero es que no tiene más, es que tiene 14 jugadores, es que no tiene más. Ricardo, es que con Bale ya no se cuenta, con Isco ya no se cuenta, con un tal Hazard, hoy desde Bélgica se dice que quiere marcharse en este mercado. A Solari se le liquidaba porque no ampliaba el plantel, porque no le daba oportunidades a otro, porque no le daba minutos, rodaje, porque el plantel se construyó... La diferencia entre Solari y H2, y no hace falta que te lo explique, en una semana fuera de tres competiciones Solari... A ver, pero estamos hablando antes de esa competencia. Con este plantel, fíjate, ya tiene un título y dónde está. Se le castigaba por eso, y tampoco te tengo que explicar por qué se le castigaba. Me parece que es comparar a Dios con alguien que anda por ahí. Estoy hablando nada más del contexto en el cual a un técnico se le medía de una manera, a otro técnico también se le está... La exigencia del Bernabéu se le medía igual. ...al contexto del técnico que ahora se le está permitiendo por el crédito que tiene y por el buen manejo que además se ha logrado mostrar y porque los juegos los controla en el camino de la temporada. Ha ido controlando partido a partido. Se me ha hecho muy difícil encontrar un partido que el Madrid no controle lo que pasa en el mismo. Que lo perdió una vez contra el City, pero ¿qué pasó? Rematando más de 20 veces al arco. Que empató contra el Cádiz, pero ¿qué pasó? Pues te estás dando la respuesta. ...30 veces al arco. Y estoy hablando que en el contexto de los partidos, en el contexto de los partidos, este Real Madrid ha llegado a controlar y ese crédito se lo ha ido ganando, se lo ha ido ganando a Ancelotti. Hay un contexto que hay que marcar también en función del juego a la contra y a quién sí se le puede dar crédito y a quién no. Es quien cuando enfrenta a un equipo menor no recurre a ello también para jugar y utiliza otro registro para dominar el partido. Pues ahí está este Real Madrid campeón de Supercopa y con su próximo partido el jueves apuntando al Elche por Copa del Rey el mismo día que juega su rival de ayer en Atlético ante el Barça. ¿Qué pasó en Italia? ¡Gracias!